Yo te perdono Esa mentira Se tiene que desechar Porque el perdono viene Porque nosotros hemos sido perdonados El perdón no se brinda Cuando el que comete la ofensa Viene a donde ti y me dice Perdóname Por más de 30 años Yo esperando esas palabras Del que me ofendió tan profundamente a mi Cambio el curso de mi vida Y por no dejarme guiar Por la santa palabra de Dios Yo esperando Algo que nunca iba a realizar Y el Señor dice Tú lo perdonas El perdón es un proceso No es instantáneamente El Señor te tiene que recordar De lo que Él te perdonó a ti Para que tú puedas Brindarle la misma gracia Con eso Perdonamos con amor Con amor Bueno Con amor Por qué Miren lo que dice Primera de Corintios 13 Versículo 4 Al 7 Yo le estaba porfiando con el Señor Algunas veces hago eso Dice el Señor No Yo la amo Yo lo amo Y me dicen Sí Bueno Lo amas O la amas De manera tuya Pero vamos a ver Como yo amo Y mira como Dios Comienza El amor es Paciente Por eso que el perdón No es ligero Es paciente Bondadoso No es envidioso No se envanece No hace nada impropio Incluso hablar del problema con otros No como manera de buscar la respuesta bíblica Pero para contar el chiste El bochinche ¿Verdad? No es rencoroso Tú sabes que el rencor En Efesios 4 30 Dice No entristezca al Espíritu de Dios Con el cual ustedes fueron sellados Para el día de la redención Desechense de toda amargura O rencor La sanidad profunda que queremos Para que el Señor nos use En una manera aún más bendecida Que podamos nosotros bendecir a otros Que podamos nosotros rescatar nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros vecinos Nuestras colegas En el negocio Esos colegas En la escuela Lo que el Señor quiere hacer Con nosotros El plan perfecto Que Él tiene para ti No se va a realizar Si no dejas el rencor Si no dejas Que Él te sane En una manera Maravillosa Tu alma ¡Ah! ¡ remember!